Música Así me consiente la belleza A mi ya le gustan los huevitos quince Y me los regala todos los días Para cuando me despierte me recibe así Eso Tenerlo Así nos están entreteniendo en el camión ¿Verdad? Aquí estamos viendo un concierto Y que llego al hotel y me encuentro Con este detalle tan bonito Deseándome la mejor de las suertes En la función de hoy Que lindos Muchas gracias Y nos vemos hoy en el Teatro Ingenio Siete y nueve y media PM No falten Nos estamos preparando para la segunda función Estoy segura que ni siquiera se va a escuchar lo que estoy diciendo por la música No supe ni que decir sobre los tacos Venga Lilea No se va a escuchar lo que no No se va a escuchar lo que estoy en el ¡Ajú Conquisté a un hombre y está enamoradísimo de mí. ¡Qué cabrona soy! Bueno, ya llegamos a Tijuana. Estamos recogiendo nuestras maletas. Ahí está todo el equipo de nuestra obra de teatro. Y de aquí nos vamos a San Luis Río, Colorado. Y nos vamos a ir hoy a las 7 y 9 y media. Bueno, como nosotros somos bien privilegiados, nuestras maletas ya salieron y los demás están en la fila esperando. ¡Qué oso! Bueno, aquí va. Nos estamos preparando para la función con toda la comida que nos robamos del hotel. El café, mis regalitos. Estamos con todo, ¿verdad, Lile? Eso. Hoy, 5 y 7 y media. Yo le digo a Lile que me deje así, que me veo muy bien, muy guapa. ¿Ustedes qué opinan de este look? Yo digo que va a ser el nuevo look estrella de Dulce. Así tal cual, como brujita. Vean todo lo que tengan que aguantar Lilea y cuando yo me estoy cambiando. Aquí cargando de energía. ¡Qué oso! Esa canción, que es tan ruso, pero es el himno de Lilea. El sol, Lilea. Eso sí es actitud. Ceci, ¿qué pasa, belleza? Es que estoy esperando unos chicos que yo voy a ir que me gustan. Quiero ir al torno a barrios. Y no aparecen. No aparecen. ¡Chale! No se ve, Ceci, se ve una luz espantosa. Parece fantasma eso, pero ya en fan. ¡Lilito! ¿Quién es esta Lilea? Acá estamos. Y acá está el otro, cabrón. ¡Crali!